Hoy, iniciando la semana, vamos a preparar un delicioso chicharrón de pollo. Necesitamos un pollo, 12 tazas de arroz, 6 platos maduros, 200 gramos de queso, una libra de hoca, 6 achochas, 2 cebollas, 1 pimentón, salsa soya, aceite, pan molido, peculo de maíz, 3 cucharadas de mantequilla. ¿Es todo lo que necesitamos? ¿Sí, señor? Muy bien, ahora sí, manos a la obra y le comento que a mí me fascina la hoca. Muy bien. Pese a ver su micrófono para que yo se lo agarre. Ahí me voy a venir a estar ahí para no perjudicar. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a ir poniendo los plátanos maduros. ¿Qué serían estos? Estos, primero. Ya, les hacemos un corte al medio. Ya. El sartén tiene que estar muy caliente y a fuego lento. Perfecto. Lo vamos poniendo. El plátano maduro se va a ir cociendo, lo vamos a cubrir, tapar. ¿Esto está precocido el plátano o no? No, no está. Esto es una segunda oportunidad como para no gastar en el horno por el encendido y todo eso. Ah, qué bueno. Lo hacemos aquí. No, y también por ahí hay alguien que no tiene horno y quiere comer cosas al horno. Aquí está la solución. Exacto. Bien, vamos a ver con qué lo vamos a tapar. Mientras tanto, ahí estamos viendo lo que vamos a usar el día de hoy. ¿La hoca también va a quedar así tipo al horno? Exacto. Así como ven, el emplatado va a quedar el plátano y la hoca todo va a cocer en sartén, en ese sartén de hierro que es pesadísimo y bueno, pues mantiene los calores, ¿no? ¿Y a qué más vamos a hacer? Ahora vamos a la chocha, por favor. Aquí está la chocha. Vamos a sumergirlas en agua hirviendo. Ya. Es solo un minuto, no es... Un blanqueado para los que somos chefs, un blanqueado con generalmente chef. Bueno, sí, bueno, yo soy más empírica, pero estoy ya pensando en autocomenzar las clases acá con la profe Dani. Sí. Sí, y vamos a aprender, yo creo, otras muchas cosas más que en teoría también se tiene que saber, ¿no? Perfecto. Solamente es sumergir y lo vamos sacando. Ya. Ya. A No Jules se va a quedar maquillada todo el programa ahora. Está guapísima. Así se va a quedar toda la semana, Julesa. ¿Su esposo está viendo el programa o qué le ha dicho? Te espero en K. ¿A qué hora vienes, amor? ¿Te ha dicho? Que no se saque el vestidito. Vente con esa caja. Bien, tenemos los achocchas. ¿Qué vamos a hacer luego? Luego de esto vamos a rellenar con queso y bueno, ahora vamos a preparar las guarniciones que es el arroz. Ya. Igual es un chorrito, me ayuda Alan. Claro, ¿a qué le pasó? El arroz. El arrocito. Claro, claro que sí. Ahí está el arrocito. Ahí. Comenzamos con las guarniciones. Ya. Ya y bueno, directamente ya luego cuando vamos a la vuelta ya vamos a terminar de poner lo que es la hoja también y rellenar ya las achochas para ponerlos igual a la plancha y meter el chicharra. Muy bien, vamos a continuar nosotros. ¿En qué estamos avanzando? Bueno, aquí ya lo estamos marinando el pollo con lo que son los condimentos comino, orégano, mostaza y ahora lo que es el pan molido con maicena para darle el crocante que necesita, ¿no? Mientras más tiempo repose, ¿mejor? Mejor absorbe todos los sabores, ¿no? Ya. Ah, pero igual sale delicioso, sale crocante. Perfecto, ahí vamos viendo entonces. Y lo vamos a ir metiendo ya a cortar la mitad de esto. En dos tiempos va a ser. Son 12 a 13 minutos de cocción para que no quede crudo y quede crocante y no se seque también el pollo. Entonces las achochas ya están acá con el quesito, ¿no? Con el quesito, enseguida lo vamos a poner en la plancha. Ya. Y lo vamos a dar el toquecito con la mantequilla. Ya están nuestros plátanos y la hoja igual ya está lista. Bien, perfecto. Y vamos, recordemos que nuestro pollo va a ser en dos tiempos. Bueno, ya no, está entrando todo. Ah, entonces entra todo, le vamos a dar. Según la sartén que tenga en casa. Según es, si tiene un sartén pequeño, va a demorar más. Bien. Quería mandar un saludo. Por favor, adelante. Por favor, saludo a mi familia allá en La Paz. Me acuerdan, viendo la hoja, me acordaba ya de la familia en Chicharro, que es un pueblo por el lago. Ya. Y bueno, a toda mi familia Alvarado que nos está viendo, mis tías que escriben, les agradezco. Y bueno, pues saludos a mi esposito también. ¿Qué se llama el esposo? Renzo. ¿A qué se dedica Renzo? Tenemos una pequeña constructora y bueno, pues él es el encargado de todo. Es el ingeniero calculista, hace diseño, se encarga de todo. Muy bien, entonces saludos para Renzo y para toda la familia que está viendo sabores bolivianos. ¿Con qué vamos a continuar ahora? Bueno, Alan, vamos a dejar que esto no lo vamos a mover mucho. Ya está dorando en un ratito, ¿no? Sí, porque el aceite tiene que estar muy caliente. Ya. El fuego es el más fuerte que tengan. Si lo ponemos a fuego lento, va a chupar mucho aceite y no va a agarrar el crocante que queremos del pollo, ¿no? Perfecto. Lo dejamos entonces ahí que vaya fritando. Ahí están nuestras hojitas también en la olla para que ustedes puedan ver cómo van a ir quedando bien tostaditas. Al final, ya culminando su cocción, le vamos a echar la cucharadita de mantequilla tanto a la hoja como a las achochas que ya están. Y ya va a ser luego, vamos a preparar enseguida lo que es la cebollita que va a ir con su salsa soya y su pimiento rojo sobre el chicharrón y con eso emplatamos. Bien, vamos a continuar nosotros entonces ya estamos acá. Permítame, ¿en qué va la recetita? Bueno, ya está el pollo cociendo y estamos esperando a que termine de cocer, pero ya vamos a ir preparando el sofrito que hay encima, la cebollita. Bien, cebollita, buena cantidad de cebollita. Buena cantidad de cebollita porque son muchas las almas. Las almas en pena, como la alma maquillada que tenemos hoy día aquí. Bien. Bueno, vamos a sofreír la cebollita hasta que quede caramelizado un poco y luego vamos a agregar lo que es el pimiento rojo y el cebollino. Y eso va encima de lo que es el pollo, ¿no? Esto le da el sabor, ese plato no tiene ensaladas, pero todas las verduras están cocidas en un punto de que no pierdan sus nutrientes, sus valores. Ah, perfecto. Bien, entonces, y como pueden ver, igual nuestro pollito ya está empezando a dorarse. Ya vamos a ir sacando también, una vez que caramelice la cebolla, vamos a poner el pimentón y... Terminamos lo que viene a... el acompañamiento y ya después de eso viene el emplatado, Alan. Bien, vamos a ver entonces también por este lado los platanitos. Mira cómo han quedado con quesito, súper lindo, súper deli, la verdad, para que usted pueda usar este plato y hacerlo otra vez el fin de semana. Exacto, ¿no? Y es lo que hemos sacado de lo que estaba en el sartén con un chorrito de aceite nada más y tapar y dejar que el calor haga su trabajo. Y tenemos plátanos y ocas como salidas del horno, ¿no? Hechos en el sartén. Y el acompañamiento del arroz igual ya está, ya estamos concluyendo con lo que es el pollito y bueno, espero que les agrade el día de hoy esta receta. Y bueno, saludar a todas las amas de casa que lo seguimos todos los días, ¿no? Es un sueño estar acá. Este es mi mejor programa de cocina. Muy bien, ella sí sabe, me la traen seguido, me la traen seguido, por favor. El mejor programa de cocina es este y realmente que se interesen por sus seguidores y que nos escuchen cuando nosotros les hemos mandado algún comentario. Le agradezco mucho a Dani eso y bueno, pues agradecida de estar acá y espero seguir mucho tiempo más. Continuamos, ya estamos sirviendo. Ya, ya, vamos a ir emplatando. Ya. Vamos a ir sirviendo acá, tenemos ya el arrocito, la hoca, la chocha rellena. Perfecto. Que en la misma plancha está el plátano y ya le vamos a ir poniendo. Por si acaso, para la gente que está viendo, la chocha tiene adentro quesito para cuando la parta esté rellena con puro quesito, ¿no? Con puro quesito. ¿Usted dónde la encontramos en las redes sociales? En Vicio Canva, con doble Z, Vicio Canva y bueno, pues ahí pueden ver los platos que preparamos. Ya. Y también hacer sus pedidos porque nosotros hacemos servicio de catering para eventos, cumpleaños, para lo que necesiten, con servicio de vajilla todo incluido. Ah, perfecto, no me más, reiteremos el teléfono más, por favor. 778-29-732. Bien, sí señora. Buenas. Ah, perfecto, bien. Ahí está para que usted pueda entonces conocer, muchísimas gracias como siempre. Ahí está el platito que está delicioso, así que muchísimas gracias, rico, mamacita. Vámonos con la gri por allá, muchísimas gracias.